Muy bien, lo estamos festejando desde casi unos 20 días antes con simulacros, finalización de cursos, graduación de la gente que acaba de terminar sus cursos de nuevo ingreso. Ayer, el lunes pasado tuvimos un simulacro en el Faro y ayer ya empezamos con las festividades oficiales de estos días. Ayer lo que hicimos fue a las 7 de la tarde, entregar reconocimiento y ascenso a toda la gente que se capacitó. Ayer a las 7 de la tarde. Hoy en la noche, en la noche de ayer se hacen las cenas en cada estación, independientemente. Hoy en la mañana es un desayuno, fue a las 7. Posteriormente eso, hoy a las 5 de la tarde tenemos un desfile por la avenida Insurgentes, avenida Internacional Rafael Huelna, desde el Valentinos hasta el Escudo y para llegar a la catedral a las 7, a que iba a ser la misa. Y posteriormente, frente a la Comisión Federal de Electricidad, ahí tendremos la fiesta, la fiesta oficial ya del Día del Bombero. Comenzar la fiesta oficial. Comenzar la fiesta Comenzar la fiesta Comenzar la fiesta